La Vecinita de Enfrente La Vecinita de Enfrente Nuevamente se ha fijado Cómo camina la gente Cuando sale del mercado Y la mujer de Antonio Camina así 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 Esa mujer que anda Camina así Su camina está buena Camina así Yo me acerco Camina así No pertenece a mi amor Camina así Así le pido permiso a la canción Pa' que da esta mirada Pa' que da esta mirada Camina así Camina así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!